Saludos cordiales, saludos, saluditos en este bello amanecer. Por acá estamos disfrutando del campo, del canto de las aves. Estamos disfrutando viendo a los pececitos nadar en este bonito río. Por aquí estamos. Este es el río de mi infancia. Este es el río Rosario. Ahorita, como todavía podemos decir que es verano, ya que el invierno no ha entrado, no está en todo su apogeo, podemos decir que todavía falta para que entre plenamente la época lluviosa. Entonces el río está relativamente pequeño, pero en... Ay, que acabo de ver, vean. Un sapito. Bueno, no estaba planificado sacarlo en este video, pero él quiso salir en cámara. Aquí estoy, dijo Enzoca, para acá. Bueno, por ahí está el sapito, que también está a punto de darse un chapuzón, igual que yo. Pues... Este... El agua llama. Podemos decir que el agua llama y... Y estamos a punto de darnos un baño para refrescarnos, para poder renovar las energías para un nuevo día. Ya me di mi bañito en la casa, pero me falta el bañito del río también. Es un lugar muy agradable y tranquilo a estas horas. Vean ustedes el agua muy, pero muy apacible. Y la verdad es que a pesar de que no ha crecido el río, digamos, no... Creo que todavía no ha echado ninguna acorrentada, como se le llama, pero está bastante, bastante amplio. Vamos a enfocarlo. Vean ustedes, está bastante amplio. Ya cuando sea pleno invierno, yo se lo voy a volver a enseñar. Para que vean ustedes la gran diferencia. Y si ustedes quieren venir a conocer este bonito lugar, pues también están invitados. Los podemos traer. Hermanita Tati, ya le dije. Cuando venga, claro que sí, están invitados a disfrutar de este bonito río. Podrán darse un baño por aquí. Está muy, pero muy bonito. Muy agradable el olor a amate. Por aquí tenemos un palito de amate. Y está súper, súper grande. Y durante mi infancia, cuando iba yo a lavar a otro río, porque realmente este fue el río de mi infancia, pero eran raras las ocasiones en las que venía a este, porque el otro río está al otro lado, el río naranja. En esa época recuerdo yo que este olor a amate era bien característico. No sé quiénes recuerdan también ese olor que estoy sintiendo ahorita. A mí me trae recuerdos de mi infancia, cuando mi tía Lidia llegaba y me decía, yo te ayudo, ve a bañarte. Y yo muy feliz. Entonces, son muchas las emociones encontradas, porque momentos agradables y momentos no tan agradables. Pero sí, me recuerdo cuando ya el río estaba por crecer, que ya iba a llover, así como se ve ahora, vean. Como que quiere llover, como que quiere llover. Pero cuando ya se venía la lluvia, teníamos que salir rápido del río, porque de lo contrario, la acorrentada me podía llevar. Yo era una niña, les estoy hablando de unos 7, 8 años, por así, algo así. Mi hermano Jonathan era un bebé, y a mí me tocaba que ir al río, hacer las grandes lavadas. Pero sí, por eso les digo, momentos agradables y no tan agradables. Pero son momentos que viví por aquí cerca, aunque me quedaba más cerca el río Naranjo que este. Pero de vez en cuando, pues, veníamos con mi prima a este río. Íbamos a la presa, donde están las piscinas del Salvador 4K. Que de hecho, o sea, de paso, si yo me cruzo este río, pues estaría en territorio del Salvador Plus. Pero, y está cerca de aquí también el Salvador 4K. Pero sí, son muchos los recuerdos, y yo creo que a ustedes también les traerá recuerdos a algunas personas. Este río, para todos los que se han bañado en un río, alguna vez o durante su infancia, pues creo que siempre es bonito recordar. Porque recordar es volver a vivir. Bueno, y el canto de las aves se escucha. Están muy alegres, como siempre, cantando. Los pijullos. No sé qué otro tipo de aves que la que está cantando, pero sí, se escucha variedad de aves. Es algo muy bonito del campo, en donde se puede respirar un aire bastante puro. Y también escuchar los pajaritos, como dan serenatas, como entonan sus canciones para el Creador. Yo, cuando era niña, pues me podía un canto que decía, Los pajaritos cantan su canción, cantan sus melodías al Señor. Y yo, por ser su niño, bueno niña, cantaré melodías todo el día a mi rey. No sé si la han escuchado alguna vez, pero sí, es muy agradable escuchar el canto de las aves. Y ellos son un vivo ejemplo de que hay que cantarle a Dios. Hay que alabarlo con nuestra voz cuando se puede. Lo hacen ellos y que no tienen mucho entendimiento, pues nosotros también podemos hacerlo para Dios. En cualquier momento, en cualquier lugar. Pues Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Si estamos en la ducha, pues allí hay que cantar. Cuando se puede. Donde sea, pero sí, es muy bonito, ¿no? Escuchar las aves como alaban a Dios. Como es la forma de ellos de bendecir al Creador. Y por ahí están cayendo los amatazos que les estoy diciendo. Bueno, yo escucho cada rato que caen amatazos, pero no he visto ninguno realmente, como hay muchas hojas por acá. Vean, bastantes hojas, entonces, no sé. A lo mejor cuando caen, caen en las hojas y se entierran. Por eso no los veo, pero sí se escuchan los amatazos. ¡Ay, cayó otro! Se escuchan los amatazos caer. Y sí, se siente bastante ese olor. Es bien característico, la verdad. Bueno, saluditos para todos los que muy pronto vendrán a El Salvador. Ya estamos en mayo, viene junio y luego julio, que es la época en que muchos hermanos nos visitan. Saluditos para mi hermanita Tati. Por aquí la estamos esperando. Y si quieren venir al río, con mucho gusto les traeremos. Claro que sí. Todos están invitados. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más y mucho más. Saludos para todos. Muchas bendiciones y hasta pronto. Bye. Adiós. Adiós.